Cuando yo digo que muero por la selección, no estoy diciendo, no le estoy implorando a pasar en un lugar en la selección, al contrario. Yo digo que acá van al Mundial los que tienen mérito, y yo hace un montón que no juego, así que no tengo ningún derecho. Yo creo que Boca necesita refuerzo, y esto es indudable, esto lo sabemos todos. De los que juegan hasta los que están en el banco, los dirigentes, y por sobre todo el público que sabe que este Boca no puede arrimar al campeonato. Y está listo, ¿no? Por los puntos que tiene. En media langostura vamos a estar 10 días, prácticamente. Vamos a hacer el trabajo de cancha, más que nada. Yo por ahí voy a hacer una evaluación a Cuba. Esto sí lo puedo llegar a decir. Estamos viendo la posibilidad, porque en el Senar tenemos varias contas, tenemos a Huguito Porta que se hizo político, tenemos a la Sangeni que doma dos fisiológicamente, es uno para ellas, no sabe nada. Y entonces iríamos a Cuba a hacer la evaluación, y me lo llevaría a Lentini. Si por ahí en el 4 me siento bien, a la mañana, y me llama el bambino y me dice, Belique, entras en los últimos 20 minutos, por ahí me animo. Pero hoy por hoy te digo que no, porque quiero tener tranquilidad.